No ves que me estás rayando No ves que me estás rayando No ves que le estás cagando No ves que lo estás corriendo todo Y vas mintiendo todo el tiempo ¿Por qué no me has hecho caso? Yo que te lo he dicho tanto ¿Cuándo te advertí que esto caía? Si esto es muy crudo es porque Como un ataque al corazón Como la ciencia que has usado Contra mi pobre yo Con tu universo paralelo No quiero ser como tú Yo no lo quiero ser como tú Y ahora te has quedado en casa Sigues juntando palabras Suena bien pero no dices nada Si esto es muy duro es porque Como un ataque al corazón Como una ciencia que has usado Contra mi pobre yo Con tu universo paralelo No quiero ser como tú Yo no lo quiero ser como tú No quiero ser como tú Porque es como un ataque al corazón Como una ciencia que has usado Contra mi pobre yo Contra mi pobre yo Cuando decías que no es nada Como un ataque al corazón Como una ciencia que has usado Contra mi pobre yo Y ahora ya no me queda nada Y ahora ya no me queda nada No quiero ser como tú Yo no No quiero ser como tú 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 Gracias.